Estoy muy contenta porque torna la diva del programa yo creo que ya no necesita más presentación y el que sí que necesita Oscar es un poquito de musiquilla la que encuentres ahí para su entrada triunfal así que damos la bienvenida a Lady Sabana, por favor Madre mía por favor, plano general no cabe no cabe qué tal madre mía, no, te veo espectacular madre mía, espera, me pongo los cascos a ver a ver qué tal los cascos hoy genial, se escucha en estéreo HD 4K pero una cosa, hoy vienes espectacular, bueno, de cuero como prometiste claro, yo, a ver, yo todo bueno, espera esa, dónde está la cama esta, esta, esta es la tuya wow ella soñaba con algo con este momento, ¿no? sí, sí no, yo prometí que vendría vestida de cuero y pues hoy me he vuelto un poco golfilla espectacular, espectacular, eh, te tengo que decir espectacular qué tal, Sabana, ¿cómo estás? la verdad, estoy súper contenta estoy súper, vamos, vengo escuchando la nueva canción de Kylie Minot y más y más días me encanta que vengas porque como no tengo ni idea de nada de lo que hablas ay, cariño, no te preocupes pues yo te explico Kylie Minot ¿sabes quién es Kylie Minot? sí, eso sí, eso sí pues ha sacado una nueva canción ¿cómo te quedas? yo me quedo muerta te lo juro pues sí con un cantante ¿sí? es que el grupo se llama Años y Años Años y Años pero en inglés Años y Años sí, le doy tú porque yo el inglés mal Años y Años es que algo así, ¿no? es que es complicado decirlo pero la canción preciosa se llama A Midnight no, jo, ya me he confundido, de verdad estudiándome Acer con Chumina qué susto me he dado Acer con Chumina es que te hablan por el pinganillo a veces, eh Acer con Chumina o sea, también eres fan de Kylie Minot a mí es que toda la diva del Pomeo Bill Loca, te lo juro pero más que Lady Gaga, ¿no? no, no, no a ver, vamos a poniéndonos la escala, la escala sería como la segunda o la tercera, fíjate ¿sí? sí, sí entre Madonna y Kylie no sabía decir Beyoncé también está es que hay muchas madre mía de verdad es que si me pongo no salen los números entonces te gusta mucho la canción me encanta ¿y de qué va? la canción uy, la verdad la verdad que no a ver, es como un segundo hasta medianoche entonces yo me imagino tú de ahí ya interpretas claro, yo me imagino que es como la Cenicienta pero seguro que no tiene nada que ver y el cantante es que es un chico famoso también en el mundo LGTB porque ha hecho una serie bueno, es famoso porque es cantante ¿no? pero también ha hecho una serie preciosa ¿sí? que se llama It's a scene ok es como esto es a scene o es a scene no It's a scene It's a scene acuérdate por eso en las traducciones es un pecado me confieso pero ¿y esta serie? ¿pero es nueva o...? tiene una yo la vi en el confinamiento yo juraría yo creo que la vi en el confinamiento tiene un año es preciosa es una serie de verla con un clínese porque es de llorar sí, sí yo no digo de qué va no voy a dar el spoiler pero es preciosa o sea, es cantante y actor entonces este chico ella hace todo lo que le ponga seguro te pones un huevo y te hace una tortilla francesa buenísima como tú las croquetas vaya todavía no están hechas el caldo ya me termina el cocido y ahora falta amasar la masa no pasa nada que por cierto te veo mientras no haya música si quieres te puedes quitar los cascos porque te veo ahí que hombre te estropea un poco el look cuando tengamos que escuchar algo se me va a caer la gorra y todo la verdad es que no sé cómo pone bueno así así queda guay parece que soy como una punkarra de esta de jockey hombre con el look que llevas hoy totalmente te pega perfecto de verdad me sacas los colores cariño vale cariño muy bien lo hemos escuchado un poco preciosa a mí es que el último disco que se llama disco de la idea es una visionaria porque cuál es el último disco ya está disco no me acuerdo es estilo música cariño cuántos años tiene uy pues la verdad es que tiene un montón no más que madonna pero más que yo algo no tiene 53 años y aún sigue ahí y más que le queda y madonna tiene 63 que le saca madonna yo creo que es inmortal y che parece más joven que yo y tiene yo creo que 90 pues lo menos ya bueno porque habrá pasado por algunas cositas madonna de arreglos muchas pero ya quisiera yo estaba con su edad imagínate no la verdad que sí yo siempre he pensado que es inmortal madonna te lo juro yo también no no es que vamos vale que más me traes pues mira te traigo otra canción porque hoy va a ser como los 40 principales de lady sabana porque me traes todo temazo y novedades todo temazo es que esta semana ha sido de repente un montón de música así de repente no me da para hacer una sección esto es demasiado tiene que venir todos los días una sección para lady sabana ya está pues yo vamos te dejo el currículo vale no pues RuPaul te acuerdas que hablamos si que me miré cosas gracias a ti porque así has estudiado cariño un poco claro que sí te voy a hacer un examen tipo test uy 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 espérate vale vale dame dos secciones más y me haces el examen venga vale me da punto RuPaul vale RuPaul pues también aparte de tener un programa más cantante aquí todo el mundo canta aquí bueno la verdad es que aquí aquí todo el mundo canta mira los de reggaetón aquí todo el mundo canta no pero RuPaul canta bien si RuPaul lleva cantando desde los 90 ah o sea que era antes pero o sea era antes cantante que no ha sido siempre performer él era de la queen cantante él hace todo de todo como el de G's and G's como la Kylie Minogue Kylie Minogue también ha salido en películas sí bueno también claro el Mulan Goose es la campanilla sí yo me quedo loca pues RuPaul ha sacado nueva canción porque bueno o ha sacado el disco es que no me he enterado bien porque dice que la ha sacado pero no lo encuentro pero es que no lo encuentro yo de verdad tener que poner como las situaciones del Ikea un manual para ver dónde te lo juro no me encuentro pero entonces ¿te lo has escuchado? he escuchado la canción vale la canción es un nombre súper difícil no me va a salir es como a ver yo creo que ha quedado claro más o menos os buscáis esto sí edit a ver lo que os sale y a ver personalmente a mí es que el trap como que no me gusta mucho es que a mí me gusta mucho la música disco como el disco de Kylie el disco es que Kylie lo tenía todo pensado todo y RuPaul siempre hace mucho disco y ahora ha intentado así como modernizarse hacer como más ya el trap este bueno pues mira que RuPaul ahí donde debes también tiene 60 y tantos años o sea que mi holding súper actualizado y está escuchable es escuchable tampoco le he puesto en mi lista de Spotify pero dame tiempo dame tiempo vale pero entonces ¿el disco ha salido o no? que no me ha quedado claro pues es que yo a mí tampoco me ha quedado claro lo voy a mandar luego un whatsapp y lo voy a preguntar es que no ¿sale el disco o no? según él ha salido ¿pero dónde? no se sabe yo es que lo he buscado y no lo encuentro te lo juro digo esto es peor que una aguja en un pajar o es que no sé bueno la canción es escuchable la canción es escuchable me gusta es muy así como yeah 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 alright sí aparte con el look de hoy te va perfecta me pega saco una navaja es un poco choni ¿no? pero con estilo exacto más que como motera me siento que ahora mismo me voy a ir en una moto a beber cerveza como así malota efectivamente sí, siempre voy a pagar en una gasolinera a liarla a liarla a la primera que encuentre ahora mismo voy a entrar a por un paquete de cigarros y no lo voy a pagar no, no es que se va a enterar voy a pedir el que no tiene si mañana sale algo en las noticias así de good lady sabana no pasa nada solo hoy, solo hoy ya mañana se me pasa la próxima vez tendrás que venir dijiste de cuero pues la próxima vez de otro estilo ya lo pensarás vale, lo pensaremos a ver qué sale ningún problema ahora también me vas a hablar de una canción que esta sí ves esta ya la conozco más es que tú eres muy nacional claro, porque como no sé inglés pues no lo pillo tanto ay, pues claro y yo no sé catalán claro, tú eres bueno, bilingüe no tú eres sí, catalán stick appres sí appres, no bueno aprendiente sí, aprendiente aprendiente bueno, claro es que tú eres trilingüe no sé qué dijiste multilingüe claro yo te di clase es que te tengo que dar un montón de clases no me salen las horas claro, hacemos clases de inglés clases de catalán la propuesta la tema propuesta me parece perfecta tú el tú el tú es súper catada de pura cepa sí, acabar tú claro depende de qué sitio si te vas más para abajo es check ¿no? check check chequevara no, no me entero check de qué check tú y si te vas más para abajo te dicen hacho pero que me estás contando claro, las cosas bajando si vas bajando es que cada vez se va como deformando distorsionando se va distorsionando el idioma es como un portal en el que te metes y no sale efectivamente y acabas en Murcia en la fase final en Murcia hacho hacho qué verdad no, pero el tú es más catalán que los calzots yo diría sí, es verdad que se acaba mucho con tú ¿no? sí, sí bueno ahí me dicen ¿eres catalana? yo digo sí, tú sí, tú es verdad, es verdad vale la siguiente canción pero aparte porque es nacional porque es del mundo OT quiera o no a mí es que yo no he visto OT pido perdón me confieso lo siento cariño es que no me da la sí, la Vivi Valley chenoa y la rosa de España claro, por supuesto pero me quedé ahí ella está me comí el otro día una cebeba Aitana madre mía estaba buenísima sabía Aitana sabía Aitana sabía Aitana no, estaba buenísima para que la chupé sabía sabía Aitana te lo juro ¿tú sabías que Aitana no se puede comer su propio McMenu? sí lo sé porque es celíaca ¿qué te parece esto? pues horrible es como si yo saco un plato de lentejas y me gustan pero judías blancas no es que son como unas cucarachas de hambre en la boca las mueles es como una sensación y aparte que el caldo es espeso es que no, un asco total pues imagínate vender eso si tú no te lo puedes comer me lo comería por marketing pero luego necesito un enjuague bucal porque qué asco no, no me enrollo pero la canción ¿qué sabrán? ¿qué sabrás tú? ¿qué sabrán? ¿qué sabrán? que es de Ana Guerra es de Ana Guerra Ana War Ana War cuidado que la tía como se desate vamos, te monta la guerra mundial ¿para ti te gusta Ana Guerra o no? es que yo solo esta canción no, es que yo pido perdón pero es que yo no soy tampoco mucho de música nacional alguna canción sí ¿no? pero por lo general como mucho si tengo Rosalén, Gualasca o Beka o Beka también que me encanta Beka pero pero no mucho más latino a lo mejor Shakira ¿no? que mueve las caderas pero yo escucho la canción y me gusta una canción preciosa de apoyo al colectivo LGTB ah, es de apoyo al colectivo ah, vale, vale por eso se llama ¿qué sabrán? ¿qué sabrás tú? ¿qué sabrán tú? pero entonces es como reivindicativa ¿no? hacia los que igual se meten con el colectivo exactamente pues eso ¿qué sabrán esto? ¿qué sabrán? ¿no? pues el de Toledo ¿qué sabrá? por ejemplo ¿qué sabrá? pues eso la canción preciosa me gusta, me gusta a mí en la guerra me caía bien no en pasado te caía no, bueno, bueno me cae bien no, no me cae bien me cae bien lo que pasa es que su música tampoco soy muy fan la respeto pero ¿y a ti qué música te gusta? ahora te voy a hacer yo una entrevista venga, pues mira ya que me sacas el tema ¿qué música te gusta? a ver, sorpréndenos pues mira, ya que me sacas el tema a mí me gustaba y me gusta el canto del loco que por cierto engañados hemos sido engañados por el puto Dani Martín ¿eh? puto Dani Martín que lo quiero mucho también pero él lo ha dejado claro no, no vuelvo ya, pero hizo el hype hizo el hype antes ah, pues tú que te lo comiste con patatas claro él no prometió nada él simplemente dijo nada es que ni siquiera dijo nada es que ha dicho no, no vuelvo ya está me parece mal porque tendría que volver al canto del loco eso sí que sería va a sacar un documental ¿no? un disco un disco versionando sus propias canciones pero yo he visto como vídeo ¿no? ¿no va a sacar un documental? pues me lo he inventado lo habré soñado que yo sepa puede ser pero que yo sepa no ah, bueno pero mira al menos ha reversionado sus canciones eso no lo hace todo el mundo ¿eh? sí, la verdad que sí claro y solo te gusta el canto del loco no te gusta así nada más actual ¿no? más fresco ostras pues ahora que me preguntas me gusta mucho la música indie indígena no me entero vamos a decir que sí por ejemplo grupos como IZAL IZAL yo conozco una IZAL no sé si es la misma es que estamos hablando no sé idiomas diferentes ¿no? pero ves por eso me gusta que vengas a ver IZAL Mika es indie ¿no? mira está sonando IZAL si lo quieres escuchar digo no encuentro los cacos te lo juro te lo juro es que estoy a ver IZAL sentirme mejor sí 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 yo todo español yo me estaba poniendo como en los montes de blancantes tibetanos te lo juro es indígena pero español indígena español pues este estilo aunque claro cuando sales de fiesta pues también pues pop comercial reggaetón no te veo yo a ti bailando reggaetón no no lo bailo pero bueno cuidado que tenemos una intervención cuidado cuidado esto no se está viendo en pantalla pero ahora hemos visto nuestro técnico porque estábamos a punto de explotar había aquí una cuenta atrás no sabíamos por qué hay que buscar algo ahora se apagan las luces te imagino qué miedo yo me voy corriendo que a mí me da mucho miedo pues eso para Halloween podríamos hacer algo así ay me encanta la próxima vez que venga ¿te gusta Halloween? a mí hay cosas que no lo parecen pero las tengo que confesar el terror es mi género favorito ¿sí? ya lo he dicho más que la comedia ojo me quedo en blanco no a ver de películas por ejemplo sí es que el terror a mí me gusta hacer comedia pero también me encanta hacer terror ¿pero te gusta el terror de pasar miedo? yo si veo una película de miedo si no duermo esa noche y luego tengo yo es que además tengo qué vergüenza tengo un poco de terror nocturno ¿eso qué? terror nocturno que yo si tengo una pesadilla grito pero grito de como si me estuviesen matando agarro las... o sea bueno yo es que soy muy dramática qué guay ¿no? dormir contigo de repente una pesadilla no me suele pasar a lo mejor una media entre una vez cada tres meses pero cuando me pasa hombre tienes la media hecha y todo sí, sí alguna vez que grito dentro dos veces de los tres meses luego estoy más tiempo ¿no? es como... me están sacando el dedo por ahí porque... claro porque igual es mentira lo que han dicho no, no, no la gente que vive conmigo hace poco tuvo una pesadilla que fue horrible y menudo grito pegué madre ¿y los vecinos qué tal? no sé yo creo que los despiertos también no te imaginas entonces si yo grito porque he visto una peli de miedo y me ha gustado porque me ha dado miedo o sea ¿te gusta pasarlo mal? un poco la verdad es que igual si tú vas a ver una comedia te quiere reír pues yo si veo una peli de miedo quiero estar aquí que no me puedo duchar yo vi una película cuando era pequeña la de reflejos y es que nomás te voy a mirarme al espejo te lo juro es que me peinaba oscura digo como me miren como salga como salga no, no, te lo juro era como que no, que no que yo no me mojo y bueno no es de terror no es de terror pero tengo que decirlo tampoco es LGTB hay un personaje así LGTB pero de pasada así como de vean, vamos venga sí, en plan como le metemos sí, pero nada es malo encima o sea, una cosa rara una serie increíble ¿sí? sí, el juego del chipirón no, perdón no, del calamar lo puedes que en el calamar de verdad es que en Madrid los calamars y los chipirones todos se ven y me he liado el juego del calamar wow lo ha revolucionado todo lo ha petado mira, ha dicho el juego del calamar y se nos apaga las celestes esto es una prueba está todo preparado para tu pasaje del terror hoy chillo ah, me están hecho ya, me ha dado un grito que vamos alucinar el juego del calamar sí, yo la he visto y que te ha parecido está bien a ver, la pinta como la gran serie pero bueno ay, pues yo me sorprendió te lo juro sí sí, todo el mundo la estaba viendo yo decía a ver, si la está viendo todo el mundo la verdad habrá que verla jodín, qué pasada ¿no? pero ¿y cuál es el personaje LGTB? ay, pues un viejo un viejo que sale con una máscara es que no quiero dar el celestes ¿un viejo que sale con una máscara? a ver, si te has visto otra serie de calamares tú te has puesto un documental de la dos de calamares el viejo que sale con una es que no quiero dar spoilers salen unos con una máscara de animales madre mía sí, pero madre mía bueno, algo hay yo creo que las dos chinas perdón, las dos coreanas ahí hay un poco de eso te lo compro más pero, hostia pero el personaje LGTB que me estás comentando creo que es malo, es malo se te ha visto, cariño no hace falta que te agaches me manda calla ¿te puedes creer? esto es como el juego de calamar mira, es que tenemos arak para los que nos estén escuchando no sé se han apagado todas las teles con la musiquita del juego del calamar ¿qué me dice? y hablando hablando de Halloween yo no sé lo que va a pasar ¿eh? Lady Sabana hoy nos secuestran y nos llevan al juego ya verás hostia, ¿y tú qué? ¿tú jugarías? pues es que me lo he planteado yo es que sabes qué pasa que me lo he planteado por si existe sí, no, porque claro, yo digo a ver, yo soy muy buena pero es que yo cuando juego es que yo voy a ganar es que como si es el Monopoly eres competitiva yo también te hipotecas te lo juro de verdad mi mejor amiga no puedo jugar con ella es que me dice no somos amigos ya te lo juro es que no puedo por favor, no no, no es que mato entonces bueno, pero entonces es una buena jugadora ya, pero es que me han planteado muchas cosas porque digo ay, no sé me da como jugaría a lo mejor sí no sé si yo sé que voy a ganar sí, pero es que me daría pena el capítulo de las canicas sí no quiero dar spoiler, ¿no? pero es muy psicológico, ¿no? sí es que yo decía madre mía ¿qué hago? ¿le robo la bolsa? es que yo ya me pongo en lo peor es que es muy fuerte, ¿eh? ese capítulo todo, todo yo, vamos me quedo de piedra te lo juro y me ha encantado pues hay una curiosidad cuidado es que esto es como autoestima cuando llega el momento llega el director de la serie lleva con la serie escrita 10 años y ha estado durante 10 años mandando la productora esa distribuidora y la han rechazado siempre ¿en serio? te lo juro al punto de que tuvo que vender hasta su portátil lo tuvo que vender y todo ¿su portátil? sí, porque no tenía para comer entonces lo único que tenía era el ordenador donde había escrito la serie y lo vendió y todo y ahora que Netflix está en auge justo pum sale y la ha visto todo el mundo tú hace 5 años te plantearía ver una serie coreana en tu vida imposible en tu vida, vamos pues ahora mira a todo el mundo era su momento la persona más rica de Netflix ha vuelto es que es increíble pero es que es así porque lo ha petado la serie es que es increíble en todo el mundo pero es que la serie está muy bien es que yo hay gente que se ha suicidado y todo ¿por qué? no, te lo juro en Corea yo no hay por qué es que en Corea se suicida mucho también no, pero yo entiendo que se suicida porque al final tú te planteas y dices iría al juego como hemos estado haciendo nosotros ya, pero a ver claro, pero si tú estás como esta gente del juego arruinada llena de deudas que al final solamente vives para pagar deudas pero entonces se han suicidado porque no existe el juego no, yo creo que ya llegas al punto de que te planteas tantas cosas que dices mira, me está ya la cabeza no puedo más hostia yo lo entiendo yo porque no tengo deudas pero si tuviese deudas claro, ¿qué hago? yo me voy al calamar yo me voy al calamar al chipirón al chipirón al calamar a la romana a la andaluza a mí me da igual yo, traca no, no es que yo me planteo también muchas cosas cuando veo esas series y es un poco gore es que a mí me encanta a mí no mucho tanta sangre es que hay muchas escenas explícitas pero tampoco mucha sangre a ver, por ejemplo lo de como lo llaman luz verde luz verde luz roja efectivamente de toda la vida yo luz verde no, yo el escondite inglés efectivamente claro pues yo decía claro y se pestañeó yo ya sudando porque me meto mucho en el papel yo lo estaba viendo y me quedaba también te lo juro para en el sofá y yo digo yo no me muevo no vaya a ser que no vaya a ser es que es horrible la serie ¿y sabes qué pasa? que se ha hecho viral en TikTok aparte de muchas cosas de la serie se ha hecho viral en TikTok gente que con una musiquita imita que está matando a alguien y se esquicha en sangre y todo pero has visto la gente que enferma está en Corea se suicidan y aquí nos asesinamos es que marca España pero les matan de verdad los vídeos no entiendo que no matan a nadie espero hombre yo espero de verdad que me estás contando se le dio la cabeza a la gente que por cierto Lady Sabana ¿tú tienes TikTok? yo tengo TikTok me encanta y bueno se llama Lady Sabana Oficial hombre nos tienes que traer también cosas de TikTok y y retos y cosas a ver pues no sé yo ahora es como que he visto no sé todo el mundo está poniendo como la canción de luz verde que han hecho como un remix ¿no? sí y como que sonan disparos y hacen pum pum como que se mueven sí 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 y con twerk y cosas ¿no? ay yo soy de verdad que la gente muy atrevida que golpa ¿no? jolín pues habrá que hacer un TikTok que no algo ¿no? hombre nos dejamos en tus manos eso madre mía es que demasiadas cosas y aparte TikTok ahora todavía lo está petando tenemos que promocionarnos yo tuve un vídeo que tuvo muchas reproducciones y ya me creía a la cresta de la ola y luego me llevé la torta de mi vida ¿qué vídeo? pues es que me fui al mercado de aquí de Tarragona a promocionar un espectáculo y las gitanas se me pusieron a dar palma hombre es que aquí el gitaneo triunfa claro pues me puse a bailar con las gitanas lo subí a TikTok y pues ala de repente viral digo ala ya está ya soy famosa ya está ya triunfando subo el otro vídeo tengo ni tres visualizaciones y así serán mías digo pero de verdad horrible te lo juro eso pasa mucho en TikTok no no yo te imagino a ti saliendo por la calle cual diva ese día de se te hizo el vídeo viral es que fue increíble pero fueron como mis cuatro segundos de gloria ¿no? pero es que yo los algoritmos de estos de la red social yo no los entiendo algoritmos algoritmos yo no entiendo porque tienes un vídeo tienes millones de reproducciones y luego te hundes en la miseria no eres nadie has triunfado cuatro segundos así la vida pues me parece horrible yo no quiero vivir una mierda la vida es una mierda yo me voy al calamar me voy al calamar te lo juro yo me voy antes de no ser famosa en TikTok me voy al calamar a matar a gente y a sobrevivir ay pero es que yo no podría matar a nadie te lo juro a ver por lo que me has dicho de competitiva igual sí ay pero es que de ahí a matar a lo mejor te engaño ¿no? te digo ay mira salte aquí es un barranco igual igual pero yo no me mancho las manos yo es que he visto mucho Juego de Tronos y sé cómo ser retorcida ¿no? tengo la estrategia tengo la estrategia ¿tú ganarías el Juego del Calamar? no imposible vamos a jugar juntas que niño ya verás que bien lo pasamos yo creo que no que no sobreviviría no no es que es muy complicado pero el escondete en inglés no ha jugado tú nunca el escondete en inglés sí pero claro esa es la primera prueba es que claro tienes que pasar muchas más claro de verdad yo lo de los cristales es que no quiero dar spoilers es que como alguien no lo haya visto estamos aquí deslipando esto es así pues hay una prueba con unos cristales que vamos yo es que digo ¿yo qué hago? es que yo a lo mejor me confundo me creo que hay un cristal y como es transparente no hay nada me caigo yo es que ya es que yo esa prueba también la veía muy complicada de verdad no 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 bueno recomiendas a todo el mundo que vea el Juego del Chipirón pero por supuesto ya me estás liando ya no sé ni de qué he estado de verdad recomiendo a todo el mundo que escuche Dani Martín ya me he liado no no el Juego del Calamar preciosa preciosa leí Sabana la última vez que viniste lanzaste un sorteo un sorteo hoy sí me he traído el libro me he acordado sí a ver venga vamos ay por favor alguna azafata que entre o azafato música de censor cuidado cuidado ole gracias hasta el revés que portada más bonita ole amores muertos así colorida colorida sí bueno como podéis ver me encanta esto como podéis ver me encanta es que todo la me encanta te lo juro no es de miedo es comedia lo que pasa es que hay cosas el tema principal es la muerte más que la muerte el asesinato vale es que el juego del Calamar no ha influido porque viene de antes pero se podría decir que el directo se ha inspirado en amores muertos que no que broma pues sí no lo sabes te imaginas que me ha copiado la idea te imaginas que ahora me pongo hombre reclamamos y veo una serie que se llama amores muertos cuidado eh no lo tengo registrado tranquila pero ojalá me encantaría una serie por la que voy a hacer yo claro hombre por supuesto jolín pues sí pues yo yo he visto un comentario que me ha hecho mucha que me he estado riendo claro pero recuerda el sorteo porque a ver cuál era la pregunta la pregunta era cómo morirías por amor pero tenía que ser súper original efectivamente la gente ha sido original la gente bueno podría haber sido más podría haber sido van a un poco más esto es un neurón bruto el que claro no pero ha habido un comentario que me ha hecho mucha gracia lo digo efectivamente a ver un redoble de tambores o algo Oscar que vamos a decir en el comentario ganador y te acuerdas del usuario me acuerdo del usuario efectivamente pues perfecto está el redoble está el redoble el usuario es Nacho Moreira con el comentario que dice me muero de amor por ver a Lady Sabana saltando en paracaídas o puenting de verdad te lo juro digo jolín de verdad pero ahora súper original ya que eliges este comentario tendrías que saltar en paracaídas o puenting yo creo yo creo por justicia por justicia con un croma no 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 es que de verdad bueno me gustan las atracciones pero es que de ahí a tirarme de un avión es que esto es lo típico de si te llega una amiga tuya por un puente te tiras por supuesto pues nada pues ya no sé si irme al juego del calamar o tirarme por un puente bueno por aquí me dicen por aquí me dicen ¿nos podemos tirar las dos? oye a ver ella ha dicho que el juego del calamar moriría y se queda conmigo un puenting una de las dos va a terminar viva adivinar no podríamos mirar la opción pero a mí me da algo pensaremos puenting o paracaídas a mí yo ya he hecho paracaídas y me gustó mucho yo repetiría es que está muy alto si nos lo paga el Nacho este claro ah si lo paga Nacho ah pues hacemos la otra Nacho ya que ha ganado el libro yo creo que un libro por un paracaídas creo que es no y puenting si lo paga él ya que si le estamos dando el libro Nacho yo creo que sí algo podemos hacer pero es que me dan presión te lo juro es que estuve en Disney la semana pasada me fui a Disneyland Paris y me subí en un ascensor que yo claro un hotel y que te metes te metes en un ascensor y yo digo ay vale un ascensor y empieza a subir y bajar eso que yo digo voy a salir volando y me dio mucha impresión como voy a tirar de un puente bueno igual igual te da menos impresión y todo uy no sé yo bueno ya hablaremos ya hablaremos porque promete antes de acabar has pensado ¿has pensado vente no me va a dar tengo excusa vamos claro para Halloween deben quedar dos o tres semanas 20 días me dicen pero me pican ellos me encanta la digo ya está si es como si 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 el calamar me llama te lo juro tengo voces en la cabeza que miedo 20 días bueno podemos hacer algo para Halloween hacemos algo para Halloween y si es antes de Halloween como vengo que estilismo el que tú quieras yo creo que puede ser sorpresa ¿no? si pero es que tengo como una mente que se me ha venido ahora mismo que me encanta vale lo quieres decir o sorpresa no lo digo lo digo venga va lo dice hay como galáctica lady galáctica lady galáctica lady sabana galáctica y como es eso de galáctica bueno ya lo descubriremos se me ha venido a la cabeza porque me gusta pero no no se da poco mucho más que bien cada día una temática la verdad es que hombre has abierto tú ya la vera digo pues ya está y tú no tú siempre yo es que mira sabes lo que pasa que llevo la misma camisa pero me iré a comprar camisas claro porque es que si no va a haber un punto que vale claro porque claro la tengo que lavar claro es que si no imagínate no pero pero tú también podrías una pincelada una pincelada una hojilla metálica a la galáctica claro vale la próxima vez que venga yo tendré una pincelada y a ver si te das cuenta de esa pincelada oye esto es como una skip room esto que bien que promete jolín me encanta bueno y lady sabana no sé si quieres decir algo más antes de de despedirte pues la verdad tengo una una sorpresa para ti cuidado ah diré claro estaba esperando que dijiste ay el que el que no sé claro porque me quedaba así el que el que azafato azafato increíble azafato que es mi primo que te regalo un libro de amor sin participar ni nada eh Nacho jódete jajajaja has visto si si eh muchas gracias eh luego te lo firmo hombre por supuesto también se lo tengo que firmar claro ah pues si si claro a Nacho firmaselo luego se lo firmo pues si si pues te lo traigo para ti y si tienes tiempo y te lo lees pues ya la próxima vez que vienes comentado hombre por supuesto me puedes hacer un examen de lectura la próxima vez para ver tú es que estás como loca porque te sabían tú tienes que ser canero conducir si cuidado a la primera y el de armas yo tengo licencia de armas que dices te lo juro que me muera pero la gente me está mirando con cara de pero que me da vergüenza te lo juro tengo licencia de armas pero tienes armas y te la puedo enseñar ahora mismo tengo muchas armas bajo la manga no 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 si tengo tengo licencia porque estuve es que tú fíjate estuve en un espectáculo que se tenía que disparar a la gente no en el juego del calama no no estuve en un espectáculo que eran armas de fogu o sea con carga falsa no pero eran armas de verdad y me dijeron sacarme la licencia de armas y me la pagaron y tú puedes ahora coger una escopeta tranquilamente y el maestro de caza a cazar calamares no no pero es fuerte es una de las que peligro es algo tremendo si si es que soy una caja de sorpresas la semana que viene la vamos descubriendo poco a poco la semana que viene increíble pues me has dejado muerte con esto del arma es que es fuerte es fuerte a lo mejor la semana que viene no se te digo tengo un misil en casa y un bazoca no sé algo tengo que ver a ver con qué me supero claro cada semana bueno cada semana cada sección pero claro pero es que todo lo que digo es real entonces saber que en realidad es mejor que la anterior es que tener licencia de armas es algo como que no se puede superar la verdad es que si a no ser que vivas en Estados Unidos no se puede superar claro pero es que viviendo aquí con licencia una de las queens con licencia de armas que fantasía ahí ahí sí que hay una serie dale una vuelta yo una vez como yo escribo que ya sabes tengo una serie ahora no me la van a copiar nunca la llegué a escribir cuidado a ver el nombre sorcesina y era una monja que me encanta de verdad no la haría nunca llego a salir porque no me puse a escribirla pero era una de mis fantasías cuando tenía 18 años pues dale una vuelta ¿cuántos años tienes tú? 26 y por el culo te la incó pues te ponía más 40 no que broma no no pues tú veías una serie que se llama espías totales hombre por favor espías de variedad que me estás contando sí sí espías de variedad no me entero en catalán espías de variedad pero traducir las cosas por supuesto pues en Madrid es total espaisen sí sí total espaisen también aquí pero aquí espías de variedad espías de variedad y las tres mellizas ¿cómo se llama? las tres noias las tres basonas por favor ay de verdad que me hagan un infarto que me estás contando otro día hacemos un programa de dibujos y comparamos madre mía pues yo me imaginaba algo como la total espaisen una monja que con una cruz de repente dices así igual que ya que se sacan como un pinta de labios pues así pero con cosas de la virgen me encantaba esa serie aparte sí 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 es súper LGTB esa serie yo la veía y decía es que yo soy la rubia yo soy la rubia yo soy la rubia te lo juro hostia pues molaría una monja ya es una idea se la pasaré a Robert Rodríguez que seguro que le encanta después de hacer machete este le va a encantar dale una vuelta que igual no no pero tengo más cosas en mente de escribir ya iré desvelando y eso pero pero regístralo todo por si acaso sí sí sorcesina me voy a ir ahora mismo a registrarlo porque me lo va a copiar Robert Rodríguez sorcesina me lo van a copiar en Corea y van a hacer la serie coreana y va a ser número uno ya verá ya verá qué bien sorcesina se llama bueno Lady Sabana muchas gracias por el libro obviamente me lo voy a leer qué ilusión y ya nos vemos para Halloween ¿no? ay qué miedo más o menos bueno esas fechas bueno cuando quieras como si me quieres llamar mañana yo vamos aquí se quedan las radios y tú tranquilo cuanto más tiempo pase más tendrás que estudiar porque cada semana van saliendo cada vez más cosas de cultura madre mía es verdad pero recuerda que también tenemos el reto este del catalán tenemos que acabar ay de verdad bueno vas progresando adecuadamente voy progresando adecuadamente ¿ves? ya casi lo tienes no mataba ayer ¿ves? que voy voy teniendo voy teniendo ¿qué faz? voy teniendo ¿qué fa? es que me encanta el catalán poco a poco ya estás un poco en el nivel de Hernán Pinedo estimo la lengua catalán na catalán ah tal bueno Lady Sabana si te parece en próximas ediciones de tu sección sorteamos otro libro que la gente lo pida que yo ya lo tengo pedir el libro bueno claro cuando tú te lo leas ya la gente dirá jo yo también quiero cuando yo me lo lea te lo doy y lo sorteamos no pobrecito le cogemos uno nuevo caray no me te preocupes luego lo salve el mío yo fruto con el spray de alcoholista perfecto perfecto que no te broma bueno pues muchísimas gracias Laura cariño como siempre a ti y prepárate para Halloween me preparo porque ahora ya me he sentido tengo que decirlo hoy me he sentido muy golfa ya eres una golfa soy golfilla no voy como con la gorra pero acabará siendo golfa que ya verás como si pues muchas gracias cariño un beso fuerte adiós adiós adiós